La batalla por la memoria se da en diferentes escenarios de debate en torno a la verdad, la justicia y la reparación. En instituciones responsables de salvaguardar la verdad construida en torno al conflicto, en develar los intereses y actores detrás de las atrocidades cometidas en contra del pueblo. Hablamos con el profesor Jorge Aponte quien analizó este tema. La memoria histórica es un aspecto que está vinculado con lo ideológico, con lo político y con lo social. A la vez, quien tiene control sobre el poder político de los países puede tener una ventaja sobre la difusión del conocimiento y de la versión de un hecho del pasado. Es ideológico precisamente porque no se trata de interpretaciones neutrales, sino que son precisamente comprensiones que hacemos de eventos del pasado porque queremos apelar a ellos para legitimar, para justificar, para explicar eventos del presente. Está vinculado con el aspecto social porque es difícil encontrar alguna acción humana, alguna práctica de nuestra interrelación en la sociedad que no esté vinculada con las interpretaciones que hacemos sobre hechos del pasado. ¿En Colombia hay unas víctimas más importantes que otras? Necesitamos empezar a comprender como sociedad que no hay jerarquías o que no debemos construir jerarquizaciones acerca del derecho a la memoria que tienen las víctimas independiente del actor o el hecho victimizante que se les haya producido. ¿Qué mecanismos garantizan que no sea así? Se han reconocido, por ejemplo, ahora reciente con el acuerdo, las medidas de satisfacción. Las víctimas deben manifestar si están satisfechas con las responsabilidades reconocidas, con los hechos relatados por los actores involucrados en el conflicto y por las medidas de reparación. Las medidas de reparación pueden pasar inclusive, como lo dice el acuerdo, por la reconstrucción de poblados destruidos por entidades, por capacidad física de las poblaciones. El conjunto de medidas de reparación, quiero insistir, no son solamente económicas y no es solamente el derecho a la verdad, sino también que se reconozca y que se difunda, que es lo que se conoce también como las garantías de no repetición, que no solamente el actor directamente implicado en el hecho victimizante garantice que no va a repetir ese hecho, sino que en Colombia no se den nuevamente condiciones para que vuelvan a surgir otros actores que decidan hacer uso de la violencia para conseguir sus propósitos. Anhelos que se ven enfrentados con quienes quieren ocultar lo que en verdad sucedió durante los últimos 60 años en el país y esperan voltear la página sin reflexionar sobre la violencia impuesta sobre millones, desconociendo lo sucedido y negando la existencia del conflicto armado en Colombia. En Colombia lo que ha existido es un conflicto armado, social y político. Es porque hemos tenido poblaciones y a la población colombiana genera la ciudadanía enfrentada entre sí. Quienes han conformado los ejércitos regulares, quienes han conformado los ejércitos insurgentes paramilitares y quienes han conformado los ejércitos, inclusive paramilitares, son ciudadanos colombianos que se vieron enfrentados unos a otros, en algunos casos por sus comprensiones ideológicas, por la lucha por el poder político o porque hacían, en el caso del paramilitarismo, hacían de resorte de la guerra sucia por parte del Estado. ¿Por qué se niega la existencia del conflicto armado en Colombia? Hay varios tipos de intereses, uno de ellos el no reconocimiento de responsabilidades en el marco del conflicto armado. Aquí en Colombia sabemos y hay cosas juzgadas al respecto sobre terceras personas que no son actores directamente involucrados en ejércitos o en fuerzas irregulares y precisamente construir una versión distinta que desconozca el conflicto armado puede repercutir en el presente a que estas personas no comparezcan ante las instancias definidas por el acuerdo para reconocer la verdad, para asumir responsabilidades y para entregar posibilidades reales de reparación y de medidas de satisfacción para las víctimas. Quienes ocupan cargos en centros de investigación, registro de archivos y documentación que a la postre preservan la memoria del país, tienen la responsabilidad de asegurar a la sociedad imparcialidad y buen manejo de los datos e información sobre el conflicto armado. Independientemente de sus posturas ideológicas y políticas y garantizar la participación de todas las víctimas. Pese a ello, el actual gobierno ha nombrado y busca nombrar en estos centros a personas que desconocen el conflicto armado en el país. Las implicaciones las sospechamos, pero ya las estamos empezando a ver y es el no reconocimiento de algunos actores, de algunos hechos, la puesta en la mirada sobre otro tipo de fenómenos que no son propiamente los que han demandado las organizaciones de víctimas, el desconocimiento de algunas masacres o el desconocimiento de algunos actores involucrados en el marco del conflicto, actores terceros. ¿Qué consecuencias tiene nombrar a personas que desconocen el conflicto armado en estos centros de archivo y memoria nacional? Menos publicaciones, menos investigaciones, sumado que pueden haber unos recortes en los recursos y preocupa porque a futuro la implicación a largo plazo va a ser que vamos a tener un desconocimiento nuevamente sobre lo que ha sucedido en el país y que el camino abonado por algunas de estas entidades en sus procesos de investigación, como el centro de memoria inclusive, pues se va a ver árido nuevamente porque no vamos a poder seguir avanzando en el conocimiento de lo que ha sucedido en el marco de la guerra. En esta batalla por la memoria participan miles de personas que guardan la esperanza de construir un mejor país, uno donde se brinden las garantías para el ejercicio del pluralismo ideológico y político, donde protestar no le cueste la vida a nadie, donde las desigualdades sociales lleguen a su final y se pueda construir un país con justicia social.